César Lozano te presenta, uno de los mejores programas transmitidos en este 2019, en Por el Placer de Vivir. Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papi. Avíéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Qué alegría me da que estés sintonizando esta estación. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano con una promesa que te voy a hacer para la próxima hora. Que el tema que voy a compartir contigo no lo vas a olvidar nunca. Que cuando estés achicopalado, aguitada, enojado con la vida, te vas a acordar de una estrategia que te vamos a recomendar el día de hoy, mi invitada y un servidor. Y que te va a ayudar muchísimo para que cambies tu realidad. ¿De qué se trata? Imagínate nada más esto. Si tú modificas la forma de tu postura de tu cuerpo, puedes modificar la calidad de tus pensamientos. Siempre he creído yo lo contrario. Que un pensamiento provoca un sentimiento y mi sentimiento provoca que yo me siente o camine de determinada manera. Pero ahora en el siglo XXI las cosas han cambiado. Viene Renata Roa, experta en el tema, para hablar sobre este punto tan importante que a veces olvidamos. Quédate conmigo porque te vas a sorprender con las declaraciones que ella viene a hacer el día de hoy. Y sobre todo, aplícalo en tu vida. A ver, ponlo a prueba. Te recuerdo que por el placer de vivir es como un menú en el cual tú puedes decir, pues me conviene o no me conviene. Y por si fuera poco, cinco tipos de relaciones que es bueno tenerlas a raya o a distancia. Personas que tú conoces y que les estás dando cabida en tu vida y que es mejor mantenerlas con cierta distancia. ¿Quieres saber cuáles? Te los digo en un momentito más. La nota del día de Joel Garza que como siempre nos quiere sorprender. Pues prepárense doctor, ¿cuántas personas que me escuchan en estos momentos que van a ser papás batallan tanto para ponerle nombre a su hijo o a su hija? Que no se ponen de acuerdo, que le voy a poner el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, etc. Pero bueno, hay una empresa que te asesora para que tú le pongas el nombre ideal a ese hijo que vas a tener. Porque te preguntan, yo me imagino, me lo dices al ratito, pero yo sé de gente, a ver, ¿qué es lo que quieres que tu hijo transmita? ¡Ay! ¡La fregada! Con la numerología. Entonces ponle Quetzalcóatl. Bueno, ahorita les cuento. Hay gente que se llama Quetzalcóatl y de cariño Quetzi. Bueno, ¿con la numerología es esto? Bueno, ahorita les platico. La nota del día como siempre nos quiere sorprender Joel Garza. Ahora, ¿quieres tú cambiar tu mente negativa a positiva? Por favor, escucha las recomendaciones que te voy a decir. A ver, ¿impacta de algo las afirmaciones? Decir yo puedo, yo quiero, yo voy. Dios conmigo, ¿quién contra mí? La fuerza está en mí. Bueno, me salió como Star Wars. Bueno, yo qué sé. Hay frases que pueden ayudar. ¿Me acepto y me amo como soy? Claro que eso tiene poder. Por supuesto. Ojalá y la digas en este momento. Por si las cosas no van bien contigo. ¿Te quedas conmigo? ¿Te quieres poner en contacto? Más 52-1-8198-610-170. De cualquier lugar de aquí de la República Mexicana, el Valle de Texas y de Argentina. Y aprovecho hoy para saludar a mi gente del Paso, Texas, de Guadalajara, Jalisco. Y de tantos lugares que me escuchan a través del internet. Porque mucha gente sintoniza el programa a través del internet. Especialmente a Luis Lu... No, perdón. Lois, que me está escuchando en Suiza. De todo corazón. Muchísimas gracias. Quédate conmigo en El Placer de Vivir. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias. Monterrey, Nuevo León. Y se diga Mazatlán, Sinaloa. Que me escuchan a través de Hexa 89.7. Abrazos para todos ustedes. Qué calor en Mazatlán. Una pausa. Ahorita volvemos. Estás escuchando uno de los mejores programas transmitidos en este 2019 por El Placer de Vivir. En un momento regresamos. Continuamos con uno de los mejores programas transmitidos durante el 2019 con César Lozano. La Universidad de Cardiff, fundada en 1883 en Gales, está asociada a la Universidad de Gales, publicó una investigación muy interesante en relación para la gente que le va a interesar mucho a la gente que sonríe, pero también le va a impactar a la gente que... Pero ¿de qué me río? No tengo nada de qué reírme. Y ahí anda con su jeta para todos lados. Bueno, ellos publicaron lo siguiente, que las personas que sonríen sin sentirse realmente felices, les ayuda a aumentar su nivel de estabilidad emocional y hacerse más felices de lo que son. Porque parece que la manera en la que nos sentimos respecto a nuestras emociones, no solo depende de lo que te está pasando o de lo que hay en tu cerebro. Hay partes de tu cuerpo que te ayudan a reforzar ciertas emociones positivas como la sonrisa. Si eres capaz de sonreír cuando te estás bañando, cuando te estás terminando de rasurar y ves tu rostro en el espejo y sonríes, y si lo logras por dos minutos, cambia completamente la química y bioquímica de tu cerebro En un ratito platico con Renata Roa, que es experta en lenguaje corporal, experta también en lectura de rostro y viene a decirte unas declaraciones muy fuertes. A ver, ella escribió un libro que se llama Está en ti y son investigaciones que vienen en su libro y son basadas en la ciencia. De por qué te conviene cambiar tu postura y te va a dar un ejercicio que quiero que lo hagas hoy para que veas el cambio. Ya lo hice ahorita, en la pausa musical, y no te imaginas cómo me sirvió. Espero que lo apliques en tu vida, porque cambia tu postura y cambia tu realidad. No hay un defecto físico que te impida enderezarte. Hazlo, hazlo ahorita. Mira Joel, derechito. Ya, derechito. Derechito, derechito el hombre. Es que Renata me está observando. Pues es que ya lee el rostro. Sí, ya sé. Y ahorita lo que te dijo. No, hombre. Entró leyendo rostro a todos los que estamos aquí. A mí me fue muy bien. A mí me fue muy bien. Yo lo sé. ¿A ti? Pues no tan bien, pero no estoy trabajando en eso. Dinos la nota del día. Mejor les cuento mi nota, doctor. Les compartí al inicio de este espacio. Si tú no sabes qué nombre ponerle al bebé que vas a tener, a tu hijo, a tu hija, porque de repente hay confusión en que tu mamá, en que tu esposa dice, no, le vamos a poner como mi mamá o le vamos a poner como mi papá. No, y es un conflicto entre parejas. O le vamos a poner como tu nombre o el mío. Hay gente que le ha criticado porque mis hijos tienen el mismo nombre. Oye, qué poca creatividad hay gente que me ha dicho eso. Sí, bueno, cada quien. Pero bueno, si ustedes están batallando, no se preocupen. Existe una empresa que es fundada por dos madres y se conocieron ellas en un parque infantil. Ellas ofrecen, doctor, un paquete que va desde 100 dólares a los padres que son indecisos y que no saben qué nombre elegir a sus hijos. Esta empresa promete dar el nombre perfecto para aquellas personas que van a tener un recién nacido e incluye diferentes servicios. El paquete básico que incluye por unos 100 dólares es una sesión telefónica de 15 minutos en la que se van a discutir los posibles nombres de los bebés o del bebé que tú vas a tener. Los papás que quieran contratar este servicio van a tener que rellenar un breve cuestionario con los posibles nombres que ellos ya tengan en mente y además van a tener esa llamada telefónica por esta compañía, por un consultor donde van a discutir durante 15 minutos los nombres más adecuados. Yatsiri. Yatsiri. Yajaira. Yajai. David. 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 Yalitzia. Yalitzia está de moda ahorita. Oye, ¿todo el mundo le está poniendo Yalitzia a las niñas? Todo. Yalitzia Alejandra. Yalitzia Alejandra. Sí. Sánchez. Sí. Pérez. Pérez. González. Lozano. Lozano. Garza. Garza. Así que ustedes deciden. Como quieren les voy a compartir en mis redes sociales en arroba joelgarza-bajo. Esa es mi Instagram. La página de Facebook donde ustedes pueden contratar los servicios de esta empresa. Quédate con nosotros en el placer de vivir porque después de esta pausa hay cierta gente que es bueno tenerla en mente de que no puedes esperar mucho de ellos. Hay personas que te están gritando que no es la mejor opción para ti y la tienes como mejor amiga, mejor amigo. Y después te llevas unas desilusiones tremendas. Te voy a decir después de esta pausa qué tipo de personas. Y también ya está aquí en cabina Renata Roa, experta en lectura de rostro, experta en lenguaje corporal que viene a hablarte sobre este importante tema de cuidado con tu lenguaje corporal porque cuando tú lo cambias puedes modificar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Te lo decimos después de esta pausa. Estás en por el placer de vivir. Y les recuerdo a toda la gente que si quieren saber cuándo me presento en tu ciudad, entren a cesarlozano.com. Mis conferencias, de veras, te prometo que son divertidas, amenas y que no sales igual a como entraste. Una pausa, ahorita volvemos. Escuchas lo mejor del 2019 de Por el placer de vivir Con César Lozano Nuevos objetivos y nuevas metas te llevaron a crecer en este año. Continuamos con uno de los mejores programas del 2019 Por el placer de vivir Para todos los que quieran ser parte del club Creciendo Juntos Es un club muy exclusivo de un servidor, no más de 500 personas Donde cada mes nos juntamos a hablar y discutir temas En vivo En vivo Lo hacemos en una transmisión mensual ¿Quieres inscribirte al club? Entra a mi página cesarlozano.com Y ahí encuentras Club Creciendo Juntos Inscríbete Es para tener un diálogo continuo Tú sabes que son mucha gente la que me siguen redes sociales Y tener un diálogo así constante Se me dificulta un poquito Intento de contestar la mayor cantidad de preguntas que me hacen Pero a veces no es posible Y agradezco a la gente que me envía WhatsApp Aquí al programa Más 52 1 81 28 6 10 170 Hay cierto tipo de relaciones que es preferible mantenerlos a raya A distancia Te lo voy a compartir Lo publicó la psicóloga terapeuta Elizabeth Rigo Cuando solo se está a cargo de esa relación uno Nada más yo me encargo de ti Y no digo que tengas algún tipo de problema, enfermedad Porque ahí sí se requiere No, no El único que se preocupa aquí en que sigamos siendo amigos soy yo Pero tú Pues nada más tenlo a distancia O tenlo presente Ni te llama, ni te busca, ni te procura Ya sabes que no le importas A el dependiente que nada más te busca cuando le conviene No te digo que lo quites de tu vida Ese amigo, esa amiga No Es simplemente tenlo en mente Él me busca o ella me busca Nada más cuando se le ofrece algo Y no tiene nada de malo Tampoco te digo porque ¿Quién no lo hemos hecho eso? El que está basado en expectativas Irreales Tú crees que te aprecia, que te quiere mucho Pero lo tienes idealizado Mejor Tenlo clarito El que utiliza el pasado para justificar el presente Ah, porque tú Porque yo antes te ayudé mucho Ahora te Es que acuérdate cuando estuviste enfermo Acuérdate Oye, te está condicionando la amistad a eso Bueno, y la gente que Que normalmente Es inexpresiva contigo O sea, no sabes Tienes que buscarle su lado De veras Estás en esa situación tan Urgida Urgido de tener amistades Como para que tengas que encontrarle ese lado a las personas Que son tan Poco transparentes A estas alturas de mi vida no Alejandra, me estás escuchando Te saludo con gusto Gracias por Contactarte conmigo en el Whatsapp ¿Cómo estás Ale? Bien, bien doctor ¿Y usted cómo ha estado? ¿Qué agregarías de lo que acabo de decir? ¿Me estabas oyendo Alejandra? Sí, sí, sí ¿Qué agregarías? ¿A quién pondrías? ¿A quién mejor de lejecitos? Ajá Es mejor de lejos No, porque si sabe que la otra persona Pues no siente O incluso A veces no se da de mostrar No sé Por miedo O no agarra Ah bueno Eso me gustó lo que estás diciendo Es que hay que entender que hay gente muy tímida Ajá Bueno, no tímida Sino que viene cargando muchos problemas ¿No? Y siente que lo va a regar con esa persona Que realmente quiere Pero esa persona que realmente quiere Tampoco ¿Cómo le explico? O sea, no lo deja en paz Pero tampoco quiere estar ¿Cómo se llama? Con ella Ajá O sea, no sé si me explico Ni contigo ni sin ti Ajá Ni contigo ni sin ti Y no quiere que otras personas se acerquen a esa persona Oye, ¿te has enamorado de la persona equivocada, Alejandra? Eh, sí Estuve enamorada de una persona ¿Equivocada? Ajá O sea, tú creías que te quería mucho, pero no Eh, pues Es que la verdad Como que daba malos señales, ¿no? O sea Como que sí Y como que no A ver, ¿qué señales te daba? Pues Que me buscaban Eh, me querían mi compañía De hecho, cuando yo me alejaba Porque me confundía Y le contaba, o sea Lo que yo realmente sentía Pues él decía que no Que realmente necesitaba una persona buena para mí Que no era una persona No es correcta Ajá Y pero sin embargo No, no quería No quería dejarme Porque quería seguir O sea Que siguiéramos frecuentando Que fuéramos al cine Que hiciéramos nuestra vida Así como Como novios Aunque no fuéramos novios, ¿no? Oye, ¿para qué te quería entonces, Alejandra? Pues no sé Es lo que realmente no Ah, bueno O sea Lo más extraño Ajá Lo más extraño Es de que Esa amistad fue de universidad Terminamos la carrera Y seguimos frecuentándonos Eh, ya de ahí Yo realmente Pues no sabía Estaba confundida Y pues me alejé de él Y no sé qué es El destino Nos une mucho No sé por qué nos une Incluso él busca mucho Me gusta Pues como amiga, Alejandra No lo idealices, Alejandra Porque lo estás idealizando mucho Él no te quiere Cuando alguien te dice Tú mereces algo mejor Que yo Ay, no, no, no No ande con fregaderas Cuando alguien te dice eso Es que Yo no siento lo mismo por ti Pero entonces ¿Por qué me gusta? Ah, pues porque una cosa Es que a lo mejor Alejandra, porque sufres Ajá Entonces, ¿qué es lo que Debo de hacer? Pues bueno, ¿tú estás Enamorada de él? Pues confundida Ah, bueno Estás enamorada Tienes que decirle Oye, yo estoy aquí Sintiendo más por ti Y tú no Yo me alejo Porque ese tipo de relaciones Son muy desgastantes Cuando tú te enamoras Y él no Hoy, qué desgaste Alejarte poquito, mi reina Porque estás muy expuesta Allá al comal Sí, de hecho Yo he tenido otras relaciones Y por culpa de este hombre Ah, no, no, no Y se te salan Vámonos, va para atrás Órale No sé por si ajá Se me salan ¿Qué es lo que debo hacer Entonces cortar desde la vacuna? Pues usted hable ¿Tú quieres decirle O él ya sabe Que estás enamorada de él? Sí, ya sabe perfectamente Ah, bueno Por eso, mi rey Chuy, dile Oye, Chuy Nomás te quiero decir Que te quiero tanto Que necesito alejarme Un poco de ti Para que te extrañe Porque a lo mejor Después de ese lapso Se da cuenta Lo importante que eres En su vida Juégate la última carta, reina Pero siempre nos hemos alejado Siempre nos hemos alejado Sí, ese es el problema Bueno, porque usted Sí, mi reina Usted lo recibe Espero que te sirva La recomendación, Alejandra Ajá Pues sí, sería lo bueno, ¿no? Alejandro Pues sí, un poquito Ah, juégese la última carta, mi reina Aléjese tantito A ver si lo extraña Bueno, tú a él sí Para ver si te extraña a él a ti Pues sí Trato de ser muy dura, ¿no? Porque a veces Pues sí Te mando un beso, Alejandra Ánimo Ánimo Pues ella no quiere decidir Pues cómo explico yo esto Gracias a toda la gente Que me escucha aquí en la República Mexicana Comité en Chiapas Gracias Y a toda la gente en Chiapas Gracias Y a mi gente en Monterrey, Guadalajara Gracias Tuxtepec Gracias a Aguascalientes Qué gusto estar en sintonía con ustedes Esto es Por el placer de vivir Ahoritita vuelvo Escuchas lo mejor del año de Por el placer de vivir Con César Lozano Este 2019 Por el placer de vivir Fue todo un éxito Gracias a tu colaboración En redes sociales Seguimos con uno de los mejores programas de Por el placer de vivir Qué alegría recibir en el placer de vivir A una mujer que admiro Escritora Conferencista internacional Experta en imagen Y algo que se le llama comunicación facial En otras palabras, te lee el rostro Te veo la cara Te veo la cara Su nuevo libro Y su primer libro Está en ti Que está en todas las plataformas digitales En todas las librerías de prestigio Renata Roa Gracias por venir A por el placer de vivir Estar aquí en cabina Amiga querida No es pesado Y no es cansado Estar viendo a la gente en la cara Viéndoles la cara Porque te estás dando cuenta De muchas intimidades De la persona Nada más de leer el rostro Llegaste y le leíste el rostro a Joel Que está Yori Yore por cierto Le leíste el rostro a Haz A mí En un ratito me dijiste Tres verdades Que pues No que sean malas Pero no las platico Ahora No es cansado eso ¿Qué ha pasado? Que creo que uno tiene que empezar A también marcarse límites De ver A veces lo que uno tiene que ver Y sobre todo a un nivel profesional Y es una de las cosas Que yo también he aprendido a hacer Imagínate Venías en el avión hace ratito Leyendo el rostro a todo el mundo A ver Cambia tu lenguaje corporal Lenguaje corporal Es todo lo que transmito Con mi cuerpo Desde miradas Sonrisas Movimientos de brazos Y todo Y cambias tus pensamientos Es pregunta ¿Se puede en serio Cambiar mis pensamientos O mi estado de ánimo Cambiando mi lenguaje corporal? La respuesta es un claro Fuerte Contundente Y sobre todo Empoderador Sí Y ahí es en donde me fascina Todo este lenguaje Y sobre todo Este camino Que la ciencia está comprobando Antes se decía Que nuestro lenguaje corporal Era la consecuencia Era digamos Que todo el efecto Que ocurría Después de un pensamiento Que conectaba a la vez Con una emoción Es decir Yo me acuerdo De este momento En donde la Miss Marta Miss Martita Marta Esa Martita Te acuerdas de Marta Esa Marta Me trató y me dijo Que no iba a lograr Nada en la vida Y entonces yo Cuando me acuerdo De la Miss Marta En automático Pues empiezo A generar La mismísima bioquímica Que como cuando Me lo estaba diciendo La Miss Marta Y entonces en automático Mi cuerpo Mi cara Empieza a generar Ciertas expresiones faciales A lo mejor Yo aprieto la boca A lo mejor Y entonces cruzo los brazos Y entonces En ese caminito La ciencia lo había comprobado Perfectamente Y ahora cambió ¿Y qué crees? Hoy ya cambió Entonces el siglo pasado Y me encanta siempre Decir esa frase El siglo pasado Los investigadores decían Que el pensamiento Conectaba con una emoción Y esa emoción Generaba una consecuencia corporal Hoy en este siglo ¿Qué es lo que nos ha regalado La ciencia? ¿Qué crees? Que el huevo Fue antes que la gallina La gallina antes que el huevo ¿Para qué pelearnos? Mejor abrazarlo Y entender que cuando Yo pongo en mi cuerpo Una postura Una expresión facial Es más Hasta movimientos Con la mano Con las manos Con los pies En automático Le empiezo a decir algo A mi cerebro Y mi cerebro Busca una sincronía Y en automático Va a generar una bioquímica ¿Cuál es la recomendación Para que mi bioquímica Y mi cerebro cambie? ¿Cuál es la postura Que recomienda Renata Roa Experta en lenguaje corporal En imagen Y en expresión facial? Mira creo que es aquí Un combo Y sobre todo Dependiendo De que es el estado emocional Que yo traigo actualmente Va a ser el tipo De lenguaje corporal Que voy a utilizar Ejemplo Estoy a punto De acudir A una entrevista De trabajo En donde necesito De verdad Demostrar Que soy La más fregona Pues no nada más Es demostrarlo Sino en cierta forma También autoconvencerte A través de esto Uno de los grandes tips Entonces Mejora tu postura La postura ¿Qué es lo que hace? Hace que de hecho Nuestros pulmones Se expandan Y en el momento En que se expanden Pueden recibir más oxígeno Cuando yo estoy muy estresada Empiezo a segregar Una hormona Que se conoce Como el cortisol Y el oxígeno Es de hecho La sustancia Que ayuda a reducirlo Y el cortisol Es malísimo Para tu cuerpo Es más Arruga señora Entonces si lo que queremos Te arruga todo Todito Y no vamos a ser específicos ¿Verdad? No, además todito Te arruga El cortisol sale Por estresada Por acelerado Por ansioso Al ir manejando En tu carro Echando progenitoras Se secreta cortisol Y te avejenta Y qué horror ¿Verdad? Entonces no nada más Nos ayuda A que nos arruguemos Insisto No sé si esa ayuda O nos jode la vida ¿Verdad? Pero también lo que hace Es que no nos deja pensar De una manera creativa Entonces por donde le veamos Cuando segregamos cortisol No es lo mejor Entonces cuando yo tengo Una buena postura Lo que hago entonces Es que mis pulmones Pueden inhalar Más oxígeno Y pues digo Si somos practicantes de yoga Si de vez en cuando Hacemos esto de La posición en pretzel Para mejorar A través de la meditación Sabemos Que cuando respiramos Tenemos otra forma De ver la vida Mejora tu postura ¿Qué más le recomendaría A la gente Renata Roa ahorita Para mandar un mensaje Al subconsciente A tu mente A tus neurotransmisores Para que haya más paz En tu corazón ¿Qué más le dirías? ¿En dónde ponemos el mentón? Y aquí sí por favor Quiero que todos Empecemos a sentir Ojo eh Y es a sentir Y por lo mismo Escanemos el cuerpo Antes de hacerlo Cómo me siento Y vive esta postura Primero Bajemos los hombros Digamos que apachurremoslos Digamos que es como Si estuvimos encogiéndonos Y además baja El mentón Pues baja el ánimo Baja el ánimo Lo que aquí te Hágalos el que pueda hacerlo Por favor Encorvar los hombros Hacia adentro Y bajar el mentón Y en automático Si se siente Una sensación De sobre todo A lo mejor medio desolado A lo mejor de tristeza ¿Qué pasa? Ya habíamos quedado Que la primera La primera La primera recomendación Es poner una buena postura Ahora sube el mentón Y en automático Quiero que veas Cómo cambia tu perspectiva Y a mí son unas cosas Que me encantan Porque es más Hasta empezamos a ver cosas Que normalmente no veríamos Entonces el mentón Hay que tener cuidado Porque cuando yo lo suba mucho Puedo también enviar Un mensaje de prepotencia De soberbia Exactamente Pero una de las cosas Que me gusta siempre Hacer mucha diferencia Es que la soberbia Se vuelve un mecanismo De defensa Cuando yo me siento menos Entonces si en este sentido Yo nada más lo estoy subiendo Para ver la vida Desde otro lugar No estoy mandando Ese mensaje de soberbia La soberbia es cuando digo ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Si le agregas una sonrisa Si le agregas buenas palabras No es soberbia Es correcto Entonces levantemos el mentón Saquemos los hombros Y mejoremos nuestra postura Y por supuesto Que yo creo que La que siempre El doctor nos invita a hacer Por favor No les cuesta nada Echar una sonrisita Y masajeate la boquita Por el amor Te cuesta mucho trabajo Te tengo un gran tip Ponte una pluma De forma que subamos Ligeramente las comisuras Ahora El reto Es que esta postura Que estamos proponiéndote La tengas O la mantengas Por dos minutos Es el número mágico En el mundo Del lenguaje corporal Porque si de repente Yo digo Ay bueno A ver si le voy a echar Ganitas Y voy a buscar Voy a ver si Renata Tiene razón Dos minutos Mentón hacia arriba Hombros hacia atrás Y una sonrisa Y después me cuentas ¿Qué pasa? Ahora si quieres Que haya mayor efecto De esta sonrisa Y de esta postura Te invito a que la veas En el espejo Que a lo mejor Te saques un videíto Y compruebes Que es lo que pasa Cuando no nada más La pones Y nada más la ves Renata Roa Más claro ni el agua Experta en imagen personal Experta en lectura de rostro Si alguien quiere contactar A una máster En lectura de rostro En Londres ¿Dónde? No, no vive en Londres Allá hizo su estudio De posgrado ¿Dónde puede contactarte El público? Bueno Estoy en mis redes sociales Como Renata En Instagram En Twitter En Facebook Como Tips de Renata Roa Y tengo un canal de YouTube Con muchísimo más contenido Alrededor del mundo De la imagen pública De la marca personal Que bueno Son contenidos Para volvernos Nuestra mejor versión Renata Roa Renata Roa Así me encuentro Búscala en Facebook Renata guión bajo Roa No, en Facebook Como Tips de Renata Roa Tips de Renata Roa Así como se oye Renata Roa Gracias por estar Gracias Gracias Bendiciones para ti Y nos vemos el próximo mes Vamos a una breve pausa Manda Házle el ejercicio Mínimo dos minutos Hombros hacia afuera Mentón hacia arriba Sonrisa Y va a cambiar Tu estado de ánimo Ahorita volvemos Ya supéralo Te amargas Te adaptas O te vas El nuevo libro Del doctor César Lozano Busca mi nuevo libro Léanlo Les prometo Vas a poder superar Tantas adversidades Que tenemos en la vida diaria En el diario vivir Ya supéralo Te amargas Te adaptas O te vas El nuevo libro Del doctor César Lozano Regalar libros Es una maravillosa Es una maravillosa Elección Todo el equipo De Por el placer De vivir Te desea Una feliz navidad Continúa escuchando Uno de los mejores Programas del 2019 Por el placer De vivir Cuantas veces Nos han dicho Que el ejercicio Es muy saludable Pero mucha gente No lo hace La nutrióloga Alma Cendejas Te viene a recordar Que ejercitarnos Aunque sea 15-20 minutos Al día Cambia completamente Tu estado de ánimo Y mejora notablemente Tu salud Alma te saludo Con gusto ¿Cómo estás? Por el placer De vivir Presenta Por el placer De comer sanamente Con Alma Cendejas Hola César Que gusto saludarte A ti y a todo Tu público Y bienvenidos A esta su sección Por el placer De comer sano El otro día Me preguntaba A una amiga Que empezó a hacer Una dieta Bastante estricta Por cierto Y me dicen Oye Pero sabes Que me llamó La atención Que el doctor Me dijo Que no podía Hacer ejercicio Y aquí es A ver A ver Cuando llevo Un plan de alimentación Para bajar de peso No puedo hacer ejercicio Alto Hemos hablado Que el ejercicio Es el mejor aliado Para nuestra salud ¿Cómo crees Que vas a llevar Un plan de alimentación Para bajar de peso Y no puedes hacer ejercicio? Si el doctor Entre comillas Te dice Que no puedes hacer ejercicio Perdóname No es una dieta Adecuada Para bajar de peso Una dieta Adecuada Para bajar de peso Debes tener Todos los nutrimentos Carbohidratos Proteínas Grasas Vitaminas Y minerales Si esa dieta Que te dijeron Que no hicieras ejercicio Seguramente está Careciendo De un nutrimento Muy importante Que son los carbohidratos O hidratos de carbono Que son las dietas Que son altas en grasas Estas dietas Son muy peligrosas ¿Por qué? Porque consumes Altas cantidades de grasas No puedes hacer ejercicio Porque el encargado De proporcionarte La energía Para tu músculo Es el carbohidrato Y al no haber El carbohidrato Obviamente Que tú te vas a sentir mal Te puedes sentir mareado Te puede oler la cabeza ¿Por qué? Porque no es una dieta Balanceada Una dieta balanceada Siempre puede ir Acompañada De ejercicio Es más Cualquier nutriólogo O un doctor Que realmente Sepa De salud Y de nutrición Te van a decir Haga ejercicio Media hora 40 minutos Lo que usted quiera Pero es lo ideal Una dieta Que te dicen Que no hagas ejercicio No es una dieta para ti Ojo Ahora sí Que como dicen Mucho ojo Cuídate mucho Recuerda que tenemos Que cuidar nuestra alimentación Para que nuestro cuerpo Esté mejor Y nuestra salud En las mejores condiciones Cualquier duda Hacendejas Arroba César Lozano Punto com Nos escuchamos en la próxima Pues qué alegría Me da compartir contigo Con mis colaboradores Y toda la gente Que hacemos posible Este programa Queremos compartir Tiempo contigo Todos los días Ya sabes la estación Ya conoces Donde escucharme Todos los días Soy César Lozano Y le pido a mi Dios Bendiga tus pasos Tus decisiones No olvides Que el problema No es lo que te pasa El problema Es cómo reaccionas A lo que te pasa Ánimo Hasta la próxima ¿Ya estás listo Para alcanzar Los objetivos Que tienes en mente? Reflexiona con nosotros Y no te enganches Al pasado Te esperamos En una emisión más De Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Este fue uno De los mejores programas Transmitidos Durante el 2019 De Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano El Dr. César Lozano